Sí, la verdad es algo que venimos hablando, creo que sí nos está costando, el torneo pasado nos costó. Este torneo empezamos perdiendo de local y yo creo que eso tiene que cambiar, creo que ese peso lo tenemos que echar a un lado y jugar igual que jugamos de visita, sin presión, sin pensar en que el equipo trae una carga de derrotas en casa, entonces yo creo que eso ya lo tenemos que dejar de lado y hacernos fuerte, yo creo que si no hacernos fuerte en nuestra casa el equipo seguro va a tener chance de estar en la liguilla y de ser protagonista en este torneo. Yo creo que es más de concentración, yo creo que pronto el equipo por querer ganar, por querer jugar bien, por querer ir a apretar al rival sabiendo que estamos en casa, a veces eso nos juega en contra, entonces yo creo que hay que ser un poquito más mesurado y más inteligente a la hora de jugar. Gracias por ver el video.